¡Ya estamos aquí! Ya tengo la entrada 5 euros, madre mía Bueno, ya tengo el bikini puesto Así que solo me tengo que Solo me voy a quitar la ropa ahora cuando salga Y ahí está la piscina ya Voy a hacer pis Y ya me salgo para afuera a poner las toallas de tres Así que os dejo ¿Qué te parece a la piscina, hijo? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en la piscina? ¿Es agüita? Uy, estás flipado ¿Es agüita? ¿Qué hacen en la piscina? Venga, vamos a cambiarte, hijo Vamos a cambiarte Uy, qué fresquete hace Acabas echándose cremita Nosotros ya nos hemos echado remita Mira, estamos los dos preparados Preparados para la aventura Ah, primero vamos a llevar a la piscina pequeña Que está aquí al frente, mirad Y luego vamos a la grande Que mirad qué grande es Y hola Vamos a ir a la piscina Díselo, díselo a la chica Y el señor Gaby sigue echándose crema No, extrañándola Que con los pelos es difícil Ay, qué gustito de ahí Deci iba a hacer No, no, yo... Nosotros estamos comiendo gusanitos Y papi está ahí Es el que está ahí de espalda Mira, ahí está, se le ve ahí Guapo Hola No echas comida Y el Peque está comiendo ¿Dónde está? Bueno, está comiendo jamón ¿Ve? Con un zumito de Watermelon and Melon Lo he dejado por aquí El jamón Creo que lo he metido De dentro otra vez En la neverita Bueno Vamos a tomar acuario Y un bocadillo Está bueno, Gaby Estamos tomando un Max Twister ¿Y tú? Un corneto Y el niño Jamón ¡Aaah! Dios mío Nos hemos tomado ensayaditos Y ahora vamos a jugar a algo, ¿no? ¡Ay! Que se caen ¡Cartas! ¿Ahora? Sí Estamos jugando al dominó Estamos jugando al dominó Debemos improvisar la bolsa de los pañadores De los... ¡Uh! De los pañadores De los pañales, esto Son un pequeño aquí Está jugando con las cosas A ver A ver, voy a coger yo ¡Hola! Estamos en la oficina Estamos en la oficina No grabamos más Porque nos lo hemos estado pasando muy bien en el agua ¿A que sí? Pero ya digo que nos lo hemos pasado muy bien ¿A que sí, Gaby? Sí Son las seis y media Y ya nos vamos para casita Que hay que ducharse Y hacer cosas Y mis chicos Que se están comiendo Los gusanitos ¡Ey! 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 ¡Ey!